Hola que tal Youtubers, una vez más bienvenidos a El aula de Juan, yo soy Juan Valdés y en el video de hoy quiero hablarles un poquito de lo que es mi background en cuanto a cámaras fotográficas esto no voy a decir respondiendo, pero más o menos podría ser respondiendo a un comentario que me hizo alguien en el video de la Nikon Z63 que hice recientemente estoy esperando aquí, estoy en un hotel, esperando para hacerle fotos al grupo de novios de una boda ¿Cómo sería? No al grupo de novios, sino al novio de una boda entonces mientras espero quiero aprovechar para hacer este video yo hice como dije recientemente un video sobre la Nikon Z63 y algunas informaciones básicas, porque realmente no tengo la cámara entonces la compare con las que considero son su competencia o sea dentro de la misma línea de cámaras que son la Sony A7 IV y la Canon R6 Mark II hice algunas comparaciones rápidas, sencillas, tomando en cuenta las especificaciones y este usuario, esta persona me dijo, me comentó que dentro de otras cosas que yo era un fanboy de Sony nada más lejos de la realidad que eso, ya que yo no me considero atado a ninguna marca al final si yo fuera carpintero lo que necesito es un martillo ¿Cuál? me da igual entonces quiero hablarles un poquito de eso primero, yo vengo de más de ya 13, 14 años haciendo fotografía vivo actualmente de la fotografía, hago fotos diario casi los 7 días de la semana estoy haciendo fotos he tenido cámaras Panasonic, Nikon, Canon, Sony, Fujifilm también he utilizado otras cámaras como está la tecnología actualmente pienso que es una cuestión de preferencias es una cuestión de menú, de cómo te gusta, de cómo se sienten tus manos en fin, porque todas las marcas, todas, todas las marcas tienen una buena cámara ahora mismo una cámara con suficientes megapíxeles una cámara con un rango dinámico aceptable una cámara con buen video les repito, por allá por el 2000 no sé cuánto la primera cámara con la que yo cubrí mi primera boda que fue una Panasonic grababa apenas a 720 y para mí eso era un video o sea, excelente, buena calidad muy buena imagen yo estaba contento, yo quería hacer una película con esa cámara según fue avanzando la tecnología y según yo mismo fui aprendiendo más ya no era suficiente pero repito, actualmente todas las cámaras casi te ofrecen 4K todas las cámaras te ofrecen enfoque automático o sea, para este 2024 ya no es cuestión de cuál es la mejor cámara sino es con la que te sientas mejor o te hagas sentir mejor o ya tengas flashes, lentes o sea, ya tengas batería ya para tú buscar una cámara tienes que tomar en cuenta o en tomar en cuenta todos esos detallitos esta persona, como digo me dice que yo soy un fan un fanboy de Sony y que por eso hablaba mal de Nikon pues le voy a decir por qué no creo ser un fanboy de Sony las tres marcas hay más marcas en el mercado pero las tres marcas que dominan en el mercado americano y el mercado latino son Sony, Nikon y Canon en la parte técnica y en base a mi experiencia Sony se gira mucho o se inclina mucho por los tonos medio amarillo medio quizás verde un poquito Canon se inclina mucho por saturar los rojos y no me creas a mí busca información al respecto si quieres Canon se inclina mucho en los rojos Nikon se inclina un poco más en las tonalidades naranjas ahora bien depende a lo que te dediques yo me iría por uno o por el otro si vas a hacer fotografías de paisaje en mi opinión te convendría utilizar Canon porque por los atardeceres y amaneceres por ejemplo que Canon va a resaltar esos rojos del cielo ahora yo que me dedico a retratos a bodas a eventos necesito buscar una cámara o tengo que buscar una cámara que me cuide mucho los tonos naranja que tiene en la piel en base a lo que les acabo de decir que cámara ustedes consideran que es la que me conviene a mí tener yo he tenido desde D300S D5100 D5300 D7100 D7200 y a que le suenan esas cámaras que marca tiene esos modelos Nikon entonces mi marca preferida de cámara es Nikon siempre lo ha sido desde que empecé a utilizarla porque para mi gusto el menú es más cómodo la ubicación de los botones es más cómoda el color en las imágenes es más real más apegado a la realidad por qué estoy usando Sony actualmente dos razones como ustedes saben y si no lo saben les estoy diciendo ahora Nikon actuó un poquito como los iPhone cuando sacó las mirrorless o la montura Z cerrando la posibilidad de marcas como Tanron Sigma Tokina etc para que produzcan sus lentes entonces si comprabas una Nikon te amarrabas a sus lentes con montura Z esa fue una de las razones por la que yo me pasé a Sony porque puedo comprar accesorios de terceros mucho más económicos muchas veces a la mitad de precio teniendo la misma calidad de imagen por ejemplo yo utilizo actualmente es Sony mayormente con lentes Tanron o con lentes Sigma los Sigma Art y los Tanron las versiones recientes están dando una calidad muy 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 buena muchas veces como digo a la mitad o incluso menos de la mitad del costo de un Sony G Master Nikon aunque me imagino que ya va a cambiar eso porque ha empezado ha comenzado a permitir algunos lentes Nikon tenía que trabajar en eso otra cosa es el video en el mercado actual como fotógrafos si no haces video estás perdiendo dinero entonces Nikon se había olvidado o se había quedado atrás en la parte del video aunque la Nikon Z6 II es una muy buena cámara pero para video Nikon se había quedado atrás entonces esta cámara la Z6 III viene a promocionar vamos a decir que va a ser una perfecta cámara híbrida que va a revolucionar el mercado que va a ofrecer herramientas para los videógrafos que ojalá sea así porque este puede ser mi regreso a Nikon pero no yo no soy un fanboy de Sony yo soy fotógrafo yo gano dinero busco como producir más dinero y utilizo la herramienta que me ayude a conseguir eso cual cualquiera puede ser Sony puede ser Nikon puede ser Canon quisiera volver a Nikon si pero económicamente ahora mismo por las cosas que mencioné me conviene más Sony esperemos que con estas Nikon Z6 III yo pueda volver a Nikon pero recuerden también que tendría que vender todo lo que tengo de Sony porque ya tengo objetivos de Sony ya tengo baterías de Sony ya tengo flashes para Sony entonces tendría que cambiar todo eso esas son de las cosas que hay que tomar en cuenta antes de estar cambiándose de sistema o de adquirir un nuevo sistema que he pensado hacer en caso de que en efecto la la Z6 III luego de una segunda generación me haga dar el cambio otra vez utilizar estos equipos que tengo ahora como apoyo utilizar la Sony quizá para más YouTube en este momento estoy grabando con el celular realmente o sea que hasta eso se puede hacer o quizás venderlo no sé tendría que decidirme pero quise hacer este video como dije para recordarles que en mi caso siempre les voy a hablar de mi experiencia y lo más neutral posible sin importar qué marca de sistema en sí qué marca de cámara de flash de esto les voy a hablar de los que me gustan de los que considero bueno malo y por qué así podemos seguir creciendo en la comunidad sin tener que pensar en que se está vendiendo algo o que es por alguna razón específica como que algo no me gusta a mí todo me gusta y si me ayuda a hacer mi trabajo mucho mejor mi sueño sería tener la mejor cámara de cada marca pero imagínense qué inversión tendría que hacer hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado déjame en los comentarios tu opinión sobre este tema dime qué sistema usas y por qué cuál te gusta si no te has suscrito suscríbete dale like a este vídeo compártelo y te veo en un próximo vídeo